Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Mierda Un poquito para atrás Nos encontramos en el final de la ruta Vamos a ascender unos cuantos kilómetros a bordo de la yipeta Son las cinco y treinta y cinco Tenemos que ascender por esa Ascender toda esa montaña para llegar hasta la parroquia Alto Tambo, la última vez que ascendimos De aquí hasta ahora, llegamos como a las once de la noche No sé qué aventura Nos espera hoy día Y bueno amigos de Espíritu Aventurero Prepárense para una aventura más Esto es arena Y es muy importante para el ascenso La tiramos de a poco sobre el riel Para evitar que las ruedas patinen En pocos minutos caerá la noche Y si tenemos suerte Nos cruzaremos con algún animal salvaje Ya que en estas selvas Habitan infinidad de especies Fuese muy bueno poder captar algún puma O un anaconda Pero ya veremos Y si me preguntan si tengo miedo Pues la verdad no La realidad es que amo estas Extraordinarias aventuras Por las espesas y siempre verdes Selvas esmeraldeñas de mi lindo Ecuador Pero seguro muchos Pensarán que estamos locos Por arriesgarnos a cruzar Por fallas como estas Pero quiero leer sus comentarios Contándome si lo harían o no De momento voy de copiloto Soltando algo de arena sobre el riel Y con la otra mano Sosteniendo la cámara Podría decir que hago dos trabajos a la vez Si notan que lo hago bien Dejen su valioso like Como la vía está muy vieja Existen algunas complicaciones Como esta donde hacemos esto Para no descarrilar Ahora tendré las manos ocupadas Pero de momento me he puesto La cámara sobre la barriga Para que ustedes puedan observar Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Mierda Un poquito para atrás Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ahí, dale Dale, dale Uno Dos Uno Ahí Te muevas, te muevas Qué tortura ¿Se imaginan ustedes ayudar Y documentar con las manos llenas de barro? ¿Están claros que me merezco un pulgar arriba? La velocidad máxima La cual le imprimimos a esta máquina Es de unos 60 kilómetros por hora Se pudiese ir más deprisa Pero la vía no lo permite Ahora estamos llegando a este pequeño caserío Conocido como el kilómetro 315 El hombre que está ahí Es un pasajero que hoy viajará con nosotros En este punto Haremos una pequeña parada para cuadrar horarios Y no colisionar con otro amigo que viene en el sentido contrario Aprovecharé este corto tiempo para lavarme las manos Y luego pasar a mostrarte un truque A la fecha de hoy Ya nadie los usa Pero los usaban tal cual como lo están viendo Lo único que le falta es su plataforma Que iba sobre la estructura Aquí se embarcaban varias personas Para luego descender a increíbles velocidades El freno era un simple palo Conocido como breque Estos truques varias veces chocaron con grandes locomotoras La gente se lanzaba como podía para no morir Es que hace unos 15 años Los viajes eran una locura Sin exagerar Yo viajé de niño y apenas recuerdo Pero tuve mi accidente Luego de unos 15 minutos coordinando Donde cruzaremos con el otro tren Llegó la hora de irnos Y como pueden ver Es una de esas noches muy oscuras Es una de esas extrañas noches Donde no llueve Y eso para nosotros es un problema Porque con el sol del día Los rieles se vuelven algo babosos Y no tenemos mucha arena Lo que significa Que las ruedas van a patinar Y pasaremos mucho trabajo Llevo la cámara lista Para poder captar algún animal De esos que habitan estas tierras Realmente me gustaría que por un instante Pudiesen ver lo que ven mis ojos Y aquí es donde aparecen nuevamente los contratiempos Por el mal estado de las vías La cuestión es que no queremos descarrilar Vamos para allá De acá, de acá Para allá Para que no se descarrile Va Uno, dos, tres Vamos Uno, 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 uno Es que la parte de acá de adelante está... Uno, uno, uno Ahora les doy la bienvenida Ahora les doy la bienvenida a un pueblito llamado Ventanas En el kilómetro 313 La energía que tienen aquí es producida por un generador Aquí haremos una parada más Para lavarnos las manos Ya que las tenemos cubiertas de tierra Nos marchamos muy rápido porque aún no llegamos al cambio donde nos espera el otro tren ¡Mucho Mena! ¡Mucho Mena! ¡Mucho Mena! Estamos en el kilómetro 310 Hemos ascendido Son las 19 y 9 Aquí es el cambio Esperamos a alguien que viene desde arriba Antes aquí había un pueblo conocido como El Dorado Aquí existía escuela Existía de todo Un pueblo bastante numeroso con la gente que vivía aquí Y se transportaba en el ferrocarril Pero como el ferrocarril dejó de circular Las personas se mudaron Entonces lo que me cuentan Es que aquí existía antes un cementerio Pero actualmente se puede mirar solamente selva Las personas se mudaron Y todo esto quedó abandonado Ahora retorno A donde está el tren En el cual vamos ascendiendo 7 y 9 de la noche Hemos esperado más de 40 minutos No sabemos qué pasó con el otro tren ¿Por qué no está aquí? Como no hay forma de comunicarse Tendremos que irnos Pero ya veremos Así que seguimos ascendiendo Ahora cruzando por debajo de una montaña Mediante un túnel curvo Este túnel tiene cerca de un centenar de años Por aquí pasaron muchísimos turistas De un montón de países Estoy seguro que este video También llegará a un montón de países Y para saber cuántas fronteras Se está cruzando ahora mismo Te invito a comentar tu ciudad o país Espero que no te dé pena Decirme de dónde me estás viendo O no, malas noticias para nosotros amigos La montaña está muy empinada Y ya se nos termina la arena Y ahora se nos terminó la gasolina Y como en la selva no hay gasolineras Pues siempre se lleva una caneca con gasolina extra Que es lo que usan estos motores En este caso Este tren tiene un motor Toyota 2000 En este caso No hay gasolineras No hay gasolineras No hay gasolineras Y se complicó todo Ya sin arena, lo que queda es que hasta el piloto se baje a empujar y como dije antes los rieles están muy resbalosos y es que no llovió por eso estamos empujando hasta que recuperemos algo de tracción muchos seguro piensan que yo trabajo en esto pero no es así yo sólo soy un simple viajero que ama la aventura y hoy vine para compartirles estas imágenes pero no me quedo de brazos cruzados porque me gusta ayudar acabamos de coronar la pendiente más inclinada aquí antes existía una estación la cual con el paso de los años solamente se aprecian sus ruinas 20 minutos más tarde después de haber pasado más trabajo las 21 horas y 40 minutos por fin estamos nuevamente en la civilización aproximadamente unas cuatro horas ascendiendo desde el final de la ruta ahora estamos en la parroquia de alto tambo aquí es la pequeña terminal el siguiente paso es sacar a este tren del camino porque el otro tren iniciará su viaje hasta el kilómetro 315 no había podido descender porque los otros trenes habían estado subiendo muy cargados de madera déjame mostrarte lo anchas que son las ruedas y esto se debe al mal estado de la vía al ser anchas no descarrilan o no casi lo olvido a los que me siguen y viven en los eeuu les tengo un mensaje en la descripción del vídeo nada más faltan tres minutos para las 10 de la noche acabamos de llegar bastante cansado realmente mucho contenido se perdió pero bueno documenté lo poco que pude porque igualmente estaba trabajando entonces no puedes documentar algo como magia para poder mostrar un poquito esto en la vida real no somos pingüinos no es madagascar y no es una película de la pura vida real lo que se vive aquí me despido desde la terminal al fondo del cementerio el último tren se fue que estaba allí que era el tren el cual vive en el kilómetro 318 y conmigo es hasta un nuevo vídeo gracias por haberme acompañado hasta aquí